Leo, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Tal vez puede ser para la próxima lectura. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante. Leo, el mensaje de los arcángeles para esta semana, en tu semana de horóscopo. Vamos a medir aquí rápidamente. Bueno, aquí han salido, aquí salió una carta puntual. Vamos a mirar en este mismo instante cuál es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Esta semana dice de la siguiente forma. Es un buen momento para ser un pare en tu día, respirar profundo y buscar la paz interior. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante. Leo, no quieres renunciar a ti. Mira el mensaje que te van a dar tus cartas. Hay ciertas ironías dentro de esta lectura para Leo. No quieres renunciar a ti. Mira el mensaje de las cartas. Bien, Leo, vamos a medir en este mismo instante esa energía. No sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like. Déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Leo. Mira cómo han pasado algunas circunstancias allí un poco extrañas en tu vida teniendo en cuenta que hubo situaciones un poco tóxicas, hubo situaciones de toxicidad, hubo intromisiones, personas en las que confiaste. Desafortunadamente entraron en tu relación pareja. Fueron muchos vacíos en los que encontraste aquí y que de alguna forma es lo que estás entrando de pronto dentro de un marco de reconstrucción sentimental, pero también una reconstrucción espiritual. Es decir, has buscado o has encontrado dentro del marco de la espiritualidad muchas cosas positivas y eso está muy bien. Sigue fortaleciendo esa parte espiritual porque allí has entendido y has encontrado respuesta dentro de lo que en su momento has vivido. Si bien mira cómo no entiendes en este mismo instante por qué estás vibrando en una energía diferente y a pesar que has cerrado algunos ciclos, Leo, a nivel sentimental y a pesar que has estado allí, digamos que saliendo de todas estas situaciones tóxicas, terribles, perjudiciales, no entiendes cómo al estar ya tú vibrando en una energía totalmente diferente, con perspectivas nuevas, con proyecciones nuevas, no entiendes cómo esa persona aún sigue ahí generando digamos que ciertas incertidumbres, tratando de demostrarse, tratando de mirar. Mira cómo toleraste tú muchas cosas en su momento que tal vez de pronto de alguna manera, fíjate que fue lo que cansó la relación. Mira cómo toleraste situaciones, siempre estuviste vibrando en una energía en la que prácticamente siempre estabas buscando como esa situación de equilibrio. Mira cómo entraste en su misión, en su momento, cómo dejaste que hubiesen ciertas permisividades que le dio un poco de fuerza a esa energía de relación pareja. Un poco de fuerza que se convirtió en narcisista que no le interesaba absolutamente nada de las situaciones que tú estabas viviendo, pero tú sí te desviviste por mucho tiempo en tratar de sacar este barco adelante, en tratar de mirar cómo de alguna manera siempre ibas a mirar objetivamente las cosas. Sacrificaste mucho, claro que sí, pero en este mismo instante no se trata de mirar el sacrificio y tal vez de pronto del tiempo que en su momento perdiste dentro de ese marco de relación pareja. No, en este mismo instante aprendiste mucho de esa circunstancia, de esa situación y es lo que te ha llevado a encontrar el equilibrio en tus emociones, a encontrar un rumbo puntual de norte en ti mismo, en ti misma, en tu familia y en tu alrededor, que de alguna manera estás mirando las cosas totalmente diferente, pero mira cómo saliste de esta situación tóxica, pero esta persona aún está allí con esa insistencia de no querer renunciar a ti. Vamos a mirar un poquito más, vamos a seguir midiendo tu energía de una manera más profunda con el oráculo The Witch, vamos a seguir midiendo tu energía en este mismo instante para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. No sin antes darte el mensaje, el número de ángel de esta semana para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Es el ángel número 49. Busca en internet ángel número 49 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Continuamos midiendo tu energía. Leo, vamos a mirar qué pasa, por qué no quieres salir esta energía o renunciar, pese a que ya estás vibrando en situaciones totalmente diferentes a nivel de energía. Continuamos midiendo tu energía, Leo, en este mismo instante. No sin antes recordarte que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, continuamos, Leo. Mira cómo esa energía en este mismo instante, a pesar de lo que hizo, a pesar de lo que ha pasado y a pesar de la templanza que nos indica, la energía en la que estás vibrando totalmente diferente, una energía de éxito, una energía en la que ya has pasado esa página tan dolorosa y que tal vez de pronto ya estás en una energía de equilibrio. Mira cómo esa persona en este mismo instante se ha dado cuenta de lo valiosa o lo valioso que fuiste en su vida. Mira los tormentos que ha pasado desde que hubo este distanciamiento por parte tuya hacia esta conexión. Mira que no ha estado vibrando en una energía de equilibrio puntual, ni en las emociones, ni en lo personal, ni mucho menos en lo económico. En donde quiso en su momento, digamos que humillarte a nivel económico, en este mismo instante, fíjate a esas cosas, se ha dado cuenta o no está vibrando en armonía que necesitaría vibrar esta persona. Está dentro de un marco de desespero. ¿Por qué? Porque sabe de lo fuerte que se portó contigo, pero que a pesar de las cosas, ha entendido últimamente en introspección, en reflexión, y de acuerdo a lo que le ha pasado, que tú has sido una persona totalmente importante y valiosa, que todas las cosas que en su momento tú realizaste para mantener a flote y salvar esa relación pareja, nadie de quienes han hecho parte de la vida de esta conexión lo ha hecho. Entonces mira cómo le duele y por eso a través de redes sociales están allí pendiente, a través de terceras personas, te ha hecho llegar mensajes, pero esa incertidumbre es lo que te tiene un poco pensante, pero no porque de pronto mueva algunos hilos de tu corazón, ni mucho menos, sino que te tienen esa duda. Tú estás firme en la situación, en tus equilibrios, en tus emociones, y eso está muy bien, sino que te genera curiosidad el hecho de mirar si ya esta energía sabe que tú estás vibrando en una energía diferente, porque sigue insistiendo. ¿Por qué no quieres renunciar a ti? Porque ahora y demasiado tarde que se dio cuenta lo valiosa, lo valioso, todo lo que tú soportaste dentro de esta toxicidad de relación pareja, que a pesar de muchas cosas fuertes, digamos, dabas ese paso hacia adelante y querías sacar la situación a flote, mira que ahora es que se ha dado cuenta esta persona lo realmente puntual, todo lo que tú luchaste, lo que trataste de equilibrar y que lo que desafortunadamente desaprovechó, que está vibrando en energías totalmente bajas, claro que sí, pero que en este mismo instante, a pesar de las cosas, aún piensa que tú hay, digamos, que algunos sentimientos en tu interior, pero mira cómo estás vibrando tú en una energía totalmente diferente, de haber aprendido de muchas cosas tristes, dolorosas allí, pero que estás vibrando en la energía, de la luz, de la estabilidad en todos los aspectos y que por lo general, mira esa fuerza, seis de bastos, tienes esta fuerza impresionante que no te deja mirar hacia atrás y eso está muy bien, porque ya te estás proyectando hacia adelante, has visto planes, proyectos, propósitos que se están cumpliendo, cosa que trataste en su momento que a través de esa conexión se dieran, pero desafortunadamente nunca se dieron y mira cómo en el mismo instante que tomas el distanciamiento, tú sola o solo lo has, digamos, que conseguido, por eso esta persona o por eso esta energía o esa conexión, no quiere renunciar, pese a que saben la energía que tú estás vibrando de independencia, para algunos tal vez de pronto vibrando en otra energía, a nivel de los sentimientos, siempre se hace presente, porque guarda la esperanza que de alguna u otra manera va a tocar las puertas de tu corazón, pero realmente tú no quieres volver a esa energía de toxicidad porque estás vibrando y te está yendo absolutamente bien, en todos los campos, simplemente por terminar allí, pero mira cómo la misma vida en este mismo instante se ha encargado de hacerle ver a esta energía lo puntualmente valiosa o valioso que tú fuiste en su momento, pero que no te valoró o que no fuiste valorada ni valorado, ahora que quieres retroceder el tiempo, ya no hay marcha atrás, bien porque estás vibrando en esa energía puntual y fuerte de las emociones y los sentimientos y sigue adelante, mantén esta situación así, digamos que cerrada, pasada esa página para que sigas vibrando en una energía totalmente diferente, si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal, apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo, con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.